Bueno, en este inciso tenemos esta reacción, la reacción química que está representada por esta ecuación química, en la cual vamos a tener en el lado de los reactivos, este es el lado de los reactivos, vamos a tener un compuesto que está formado por oxígeno y por aluminio, que viene a ser el óxido de aluminio, cuyo estado de agregación está indicado con esta letra S entre paréntesis, que indica que está en estado sólido, y bueno, este compuesto se va a combinar con el carbono, que está también en su estado de agregación sólido, y en el lado de los productos vamos a tener el aluminio, también en estado de agregación sólido, y el monóxido de carbono en estado de agregación gaseoso. Bien, entonces vamos a proceder a balancear esta ecuación, viendo, observando si es que, o observando la cantidad de átomos de aluminio, de oxígeno y de carbono, que están presentes tanto en los reactivos como en los productos. Entonces observamos la siguiente situación, en los reactivos, que dijimos que es esta zona, vamos a tener dos átomos de aluminio. Acá tenemos el aluminio, este 2, que está como un subíndice, indica que hay dos átomos de aluminio. Ahora, tenemos tres átomos de oxígeno, que van a estar dados, si observan acá, tenemos un subíndice que es 3, que es el que va a indicar que hay tres átomos de oxígeno. Y tenemos un átomo de carbono, que es este átomo que está acá. Ahora, en el lado de los productos, ¿cuál es la situación? Tenemos un átomo de aluminio, que es este átomo, y tenemos también un átomo de oxígeno, que es este átomo que está presente en este compuesto, que es el monóxido de carbono. Y también tenemos un átomo de carbono, que es también este que está presente en el monóxido de carbono. Bien. Ahora, evidentemente, vemos que la situación en los reactivos y en los productos indica que la ecuación está desbalanceada, porque la cantidad de átomos en los reactivos de aluminio, la cantidad de átomos de aluminio en los reactivos, no es la misma que la cantidad de átomos de aluminio en los productos. Vemos que acá hay dos átomos de aluminio y acá hay un átomo de aluminio. Igual la situación del oxígeno. Tenemos tres átomos de oxígeno en los reactivos y un átomo de oxígeno en los productos. Y en el caso del carbono, bueno, en este caso sí coincide, digamos, que hay un átomo de carbono en los reactivos y un átomo en los productos. Pero, como los otros no son iguales, entonces necesitamos balancear la ecuación. Y para eso, vamos a colocar coeficientes estequiométricos. En primer lugar, entonces, si observamos esta ecuación, vamos a proceder en primer lugar a igualar la cantidad de aluminio presente. Teníamos que acá habían dos aluminios y acá había un átomo de aluminio. Dos átomos de aluminio y un átomo de aluminio. Entonces, para igualarlo, vamos a colocar un coeficiente estequiométrico adelante del aluminio en los productos. En el lado de los productos. Entonces, este es el 2 que le añadimos. Este 2 va a multiplicar al aluminio. ¿Sí? Entonces, si observamos ahora esta ecuación donde ya agregamos ese 2, vamos a ver que tenemos acá dos átomos de aluminio y acá dos átomos de aluminio. El aluminio ya está balanceado. Ahora, acá tenemos tres átomos de oxígeno y de este lado tenemos solamente un átomo de oxígeno. Entonces, a continuación, lo que se va a hacer es multiplicar o agregar un coeficiente estequiométrico que multiplique este compuesto de manera que yo tenga tres átomos de oxígeno. Entonces, es que se agrega este coeficiente estequiométrico. Entonces, ahora si observamos esta ecuación que nos queda, para ver cómo nos va quedando, tenemos entonces dos átomos de aluminio y dos átomos de aluminio. Tres átomos de oxígeno y acá también vamos a tener tres átomos de oxígeno. Pero este tres que agregamos acá, multiplica tanto al carbono como al oxígeno. Entonces, yo voy a tener tres oxígenos, que era lo que quería lograr, pero también voy a tener tres carbonos, tres átomos de carbono. Para lo cual, yo voy a necesitar igualar de este lado, porque acá tenemos que ver que hay un solo átomo de carbono. Entonces, voy a necesitar balancear también el carbono. Y para eso voy a tener que agregar este 3, este coeficiente estequiométrico, que multiplique a la cantidad de carbono. De manera que la ecuación correctamente balanceada va a quedar así. Y tendremos dos átomos de aluminio, y acá hay también dos átomos de aluminio. Acá tendremos tres átomos de oxígeno, y acá, este 3 que multiplica a esta cantidad de oxígeno, también me da tres átomos de oxígeno. Acá tendremos tres átomos de carbono, y este 3 que también multiplica al carbono, me dará tres átomos de carbono. Bien, ahora lo que nos queda por hacer es clasificar la ecuación que ya está correctamente balanceada. Si observamos esta ecuación podemos decir que es una ecuación de sustitución. ¿Por qué? Decimos que es una ecuación de sustitución, porque bueno, en una ecuación de sustitución lo que ocurre es que un elemento que está combinado con otro elemento formando un compuesto, deja de formar ese compuesto, y pasa a combinarse con otro elemento para formar otro compuesto. Eso es una reacción de sustitución, y en esta ecuación podemos ver que tenemos acá el óxido de aluminio, en el cual tenemos aluminio y oxígeno. Al lado del producto, en el lado de los productos, el aluminio pasa a estar solo. Es decir, el oxígeno que estaba en conjunto con el aluminio, ya cuando se produce la reacción, se combina con otro elemento, y el aluminio queda solo. Entonces, el oxígeno se combinaría en este caso con el carbono, y es por eso que pasa a formar el monóxido de carbono, acá. ¿Sí? Este oxígeno. Entonces, por eso es una reacción de sustitución, porque el oxígeno que estaba con el aluminio, pasa a combinarse con otro elemento, que en este caso es el carbono, para formar otro compuesto, que es el monóxido de carbono, y el aluminio que antes estaba con el oxígeno, queda solo. Bien. Ahora, si tenemos en cuenta otro criterio, podemos dar otro tipo de clasificación a esta reacción, que sería la de reacción de óxido reducción. ¿Y por qué? Bueno, para esta clasificación, tendremos que tener en cuenta los estados de oxidación, en los que se encuentran los elementos intervinientes en la reacción. Tenemos, por ejemplo, bueno, en este caso tenemos el aluminio, que se encuentra en un estado de oxidación más 3 inicialmente. ¿Sí? Luego tenemos el oxígeno, que se encuentra en un estado de oxidación menos 2. Luego tenemos el carbono, que se encuentra en un estado de oxidación que es 0. Es en el lado de los réactivos. Y en el lado de los productos, tenemos que el aluminio se encuentra finalmente, digamos, en un estado de oxidación 0. Tenemos que el carbono finalmente entonces se encuentra en un estado de oxidación más 2. Y el oxígeno finalmente se encuentra en un estado de oxidación menos 2. Entonces vamos a analizar lo que ocurre con cada elemento. En el caso del aluminio, habíamos dicho que inicialmente tenía un estado de oxidación más 3, y finalmente tenía un estado de oxidación que era 0. Lo que ocurre acá es entonces que hay una disminución del estado de oxidación del aluminio. De más 3 a 0. Es decir que el aluminio se está reduciendo. Porque está reduciendo su estado de oxidación. Es decir que está aceptando 3 electrones que compensarían estas 3 cargas positivas y harían que su carga al final sea 0. Acepta 3 electrones y se está reduciendo. Y al reducirse actúa como un agente oxidante. Porque va a estar oxidando a otro elemento. Que ya vamos a ver cuál será. Ahora, si analizamos el caso del oxígeno. Vemos que lo que ocurre inicialmente el oxígeno está en un estado de oxidación menos 2. Y finalmente el oxígeno también se encuentra en el mismo estado de oxidación que es menos 2. Es decir, no hay ningún cambio. No hay ni oxidación ni reducción. Quiere decir que el elemento al que estaría oxidando el aluminio no sería el oxígeno. Entonces analicemos lo que ocurriría con el carbono. El carbono inicialmente tiene un estado de oxidación que es 0. Y finalmente cuando ya está en los productos tiene un estado de oxidación que es de más 2. Quiere decir entonces que hay un aumento de su estado de oxidación. Que el carbono es el elemento que se está oxidando. Es decir, que está cediendo dos electrones. Por eso queda con dos cargas positivas. Y que es el que está actuando como un agente reductor. ¿Sí? Entonces veamos habíamos dicho que a ver finalmente este quedaba con un estado de oxidación más 2 el carbono. ¿Sí? Y cuando habíamos analizado el aluminio que estaba inicialmente con un estado de oxidación más 3 dijimos que este era el que reducía su estado de oxidación a cero. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que el aluminio era el que se estaba reduciendo el que estaba aceptando electrones el que estaba actuando como un agente oxidante porque estaba oxidando a otro elemento. ¿A cuál es el que está oxidando? Entonces al carbono. Porque el carbono es el que está aumentando su estado de oxidación es el que está cediendo dos electrones es el que está oxidándose y actuando como un agente reductor. ¿Sí? Es mutuo, digamos. Este actúa como un agente oxidante porque oxida el carbono y el carbono actúa como un agente reductor porque reduce al aluminio. Y por eso es que se puede clasificar a esta reacción también como una reacción de oxidorreducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!